La última batalla de los caos Temática vidas extremas Todo con las manos en el aire ¿La tienes? Ahora está ahí perfecto Ahora sí Suéltalo Dámase caballero Todo con las manos en el aire La última batalla de los caos de final En el aire ¡Hermán! ¡Tú las manos en el aire! ¡Hermán! 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 Ya que ya se va Denle un aplauso para Red Bull ¡Hermán! Vamos a pasar tranquilo que lo sabes tú Es cierto que existen vidas extremas De extremo a extremo De sur a norte del Perú ¡Hermán! ¡Hermán! Todo hay en esta cabina Siempre veo gris en su agua ¡Refleta de nebulina! Es extrema como bomba de Hiroshima O salir a subir agua Todas las noches aquí en Lima La vida es distinta También hay distinto Así como cuando yo rapeaba Solo los domingos Pero en Huancai igual Me sentí en el Olimpo Todos somos de provincia Hemos pasado lo mismo Pero normal Y va a ir bajo de la ruina Es una vida extrema Vivir de una propina Y ahora Red Bull se mueve Para todo Lima Y te quiere tener contento Poniéndote una cabina Se mueve la cabina y la reclama Aquí todos caminan Sin sitio y así todos maman La diferencia entre Huacán y Upacanga Es que allí hay llamas En Upacanga hay llamas Diferencias abismales Como otros canales Como aquellos signos zodiacales Las vidas extremas Todavía salen Todos vivimos adietrados por dos chacales En otros lugares hay comida Tus llamas te dejan frío Mis llamas te abrigan Lleguen un plato de comida Dime el cuándo Para que te reciba Para que no se te olvide Yo de miles El líder ¿Tú sigues? No vidas extremas En esta situación Ya está hecho para la calle No para la televisión Yo espero en la televisión Tú no me explico Voy para los calles Yo no me complico No me sacrifico Por vidas extremas Extremo debe ser El demote pobre Siento rico Este día no se va Solo en la deidad Yo bajando hasta su majestad En tus llamas no hay igualdad Porque mis llamas caminan en dos Y te parten a la mitad Última, vamos Te parten a la mitad Entonces si hay milas extremas Hasta en tu ciudad Y con lo que me dices Dices que es verdad Pero yo solamente veo Demasiada publicidad Una mamá Realidad Y ya no hay confianza En este don Yo en la balanza Te puse un millón Esa es mi sensación Y si hay milas extremas No es por confianza En mi maleducación Tiempo Fuerte en la pluma Para la primera Contra la última batalla Del grupo del final GGG Se viene a suerte Por favor Arranca código ¿Tienes? Suéltalo 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 Segunda ronda Cuatro por cuatro Cinco salidas Pase de espera Sigue y se mandando En el fucking beat Dale, otro lado Con las manos en el aire SJN Dale, dale, dale Tu vibra SJN Es energía M M Sigue y se mande ¡Buenos días! ¡Buenos días! LITI LITI Sale, Joti LITI Sigue y se mande ¡Tres, dos, uno! LITI Sabe que te dejo delgado No solamente congelado Hice lo necesario Y también lo adecuado Hasta tu barrio Ya no he representado Todo el abecedario Ya me lo he caleado Te vas de costado Si quete ganado No sé de tu barrio Que me has hablado Si yo representante Más grande de tu barrio Viste el jurado Está sentado El jurado Voy a cambiar La terminación Te hago Me voy con el libro Corrido y pasmado Otra avenida Todo apagado Es cierto que él Mejor se encuentra sentado Se encuentra sentado Y no por sentados Así mejor Darlo por sentado Darlo por sentado No lo del jurado Pero era jurada Lo que te ha tocado Esta clavada Que ha llegado Hasta tu mente Lo noté en tu mirada Esto pasaba chistoso Yo rampeo Porque así lo gozo Te toco Y te destrozo Luz aplastada Sin era luminoso Pero luminoso No se apagará Esta noche No me lanzan granadas Movimiento revolucionario MRTA No es que se apagará Porque te lanzan las granadas Que estoy suponiendo La llave no hay nada Tú me siento Juan Belasco Alvarado Contigo no pasa nada No pasa nada Contigo tampoco Así que manito Tú me hagas al loco Aquí no llegas Si te pagan mucho Mucho menos Aquí tú pagas poco Aquí no batallamos Por la plata Esta tenemos que batallar Por votos Que aquí ya nadie paga Pero tú si pagas Estos platos rotos Te mandamos Yo te pago el loco Contro otro voto De que está el chipoco No pagas tú Lo pagamos nosotros Por eso es mi aposo Por eso lo aporto Parejo el opus de Toroto Yeso que pongo El maquito de helado Este sí Te pago el voto Estás en moto Estás en moto Ahí estamos También tonto No te pases Dale tonto En la esquina Yo te cobro Yo si la maniobro Para que tú veas Y no hagas la dilota Y no hagas la dilota De que estoy en moto Te están yendo de boca No se van de boca Como tocan Esta noche La pelota Toma otra forma redonda Yo te mando A correr por mis normas No se ponen en la esquina Te ponen las tiras Te tiras Te sobran Pareces serpientes Doblando en la esquina Porque entre sus giras Y cobra En la esquina Aquí te cobra Y en la otra Impresión te lo doblan En la tercera Hasta te asombra Que la cuarta Es esa ronda Así que No hagas lo Que no te gustaría Que te hagan Así que tranquilo Pa' que a la siguiente Ya no la cagues Ya no la cagues Espero que veas Que te pagues Que esta noche Te la trajes Yo Esperando que me pongan En una pareja Tranquilo en McLaren Parece una foto En doble HD Mejor ¡Pu! 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 Entonces Tú esperas que pongas Tu luz en el blanco Pa' que disparen ¡Pu! 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 Porque ya Última Tallatriz Octavo Señor Jorge Se viene superadicto, rápidamente la señal de un cuadrado La cuenta de 3, 2, 1 Se la llega Cody Fuente de la palma para Cody